Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, por siempre te encantaré con Jesús. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, por siempre te adoraré, por siempre te adoraré con Jesús. En Éxodo 23 vamos a repetir, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer versículo, o sea, el primer mandamiento de Dios. Podemos repetir, por favor, porque como creyentes tenemos que saber eso. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es sencillo. Podemos ir a Mateo 22, por favor, ya el primer libro del Nuevo Testamento. Esta es una prédica poderosa, hermano. Yo les pido que por favor escuchen, porque realmente es una palabra de enseñanza poderosa. Mateo 22, 37. Hay prédica y prédica, hermanos. Hay mensaje y mensajes. Y este es uno que realmente tiene fuerza. Así que atiendan, por favor. Suspendan su celular, miren aquí. Dice Mateo 22, 37. Jesús le dijo, pues le pregunta, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Le pregunté y le dice, Jesús, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. La prédica de hoy se llama un amor comprometedor. Hay amores que comprometen, ¿eh? Hay amores que te maduran. Hay amores que te hacen crecer. Miren que hay amores que maduran y otros que te pudren. Este caso con Dios es un amor que madura. Pero es un amor que nos hace crecer. Y tenemos que entender realmente qué significa nada más y nada menos que el primer mandamiento de la Biblia. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Este primer mandamiento está escrito en forma de prohibición. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero lo que prohíbe, justamente, revela lo que ordena. Vamos a estudiar eso. Nos pide que nos apartemos de otros dioses que nos engañan y destruyen para amar y servir al único y verdadero Dios. Y cuando le preguntaron a Jesús lo mismo, Jesús dijo que el mayor de los mandamientos era, amarás al Señor tu Dios. Y esto lo tomó de, lo respondió de la forma positiva expresada en Deuteronomio 6.5. En Mateo 20 habla de los 10 mandamientos y en Deuteronomio 6 nuevamente. Pero en Deuteronomio 6 nos dice, no tendrás dioses ajenos. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Este es el primer y grande mandamiento. Ahora, vamos un poco a entender el contexto en el cual Dios da sus mandamientos. Yo ya había hablado de esto, pero voy a explicarlo de vuelta rápido. El pueblo de Israel estaba rodeado, cuando conquistó la tierra prometida, donde está hoy Israel actualmente, de naciones que adoraban otros dioses. Dice conmigo, otros dioses. Solamente para fijar nomás. Porque dice, pues no tendrás dioses ajenos delante de mí. Amará al Señor tu Dios con toda tu fuerza, tu mente, tu corazón, etc. Y dice que el pueblo de Israel estaba rodeado de otros dioses. Los filisteos al oeste de Israel adoraban a Dagón. Esta deidad era mitad hombre, mitad pez. Era el Dios de la prosperidad porque ayudaba, según ellos creían, en la agricultura y la pesca. El Dios de la prosperidad. Así conmigo, prosperidad, dinero, dinero, prosperidad. Tiene que ver con finanzas. Aumentaron las cosechas, aumentaron la pesca, aumentaron la caza. Los fenicios que ocupaban el lugar donde hoy es el Líbano, al norte de Israel, adoraban a Astoret. Astoret era la diosa de la fertilidad. Y se le adoraba con orgías y borracheras. Como tenía que ver con la fertilidad o la reproducción, ellos hacían orgías y borracheras. Al oriente, los moabitas adoraban a Kemos y los amonitas a Moloc. Kemos y Moloc, ambas deidades, exigían sacrificio humano porque lo que estas deidades daban era lo más poderoso. Ellos daban poder, político, militar, poder. Hoy en día tal vez la sociedad, ningún país tal vez, adora como lo adoraban en la antigüedad a estas deidades de yeso o de barro. Pero esos falsos dioses permanecen hoy en día con sus principios, sus principios. La sociedad actual adora básicamente tres cosas. Ya lo hablamos varias veces, es un argumento de hierro. No se puede rebatir este argumento. La sociedad actual adora el sexo, el dinero y el poder. El sexo, no hace falta hablar, por todos lados. Chiste, publicidad, película, forma de vestir, sensualidad, perfumes. Todo está infestado de sexualidad. Todo es sexo, por todos lados, todo. Ya lo hemos hablado varias veces. Dinero ni hablemos. Es un Dios. El amor al dinero es raíz de todos los males. Las guerras son negocios. Las enfermedades son negocios. La corrupción es un negocio. El narcotráfico, el tráfico de niños, prostitución, tráfico de órganos, secuestros. Todo tiene que ver con el dinero. Y el poder, lógicamente. ¿Cuándo no? Ahora, ¿por qué uso la palabra adoración? Adoraban. Y hoy en día adora la sociedad actual. Y esto quiero que quede claro porque no solamente lo hablo a ustedes. Esto está siendo filmado, está siendo ahora mismo transmitido en vivo. Y también grabado para en alguna oportunidad mandarlo tal vez por televisión. ¿Por qué adorar? ¿Por qué digo adorar? Porque todo aquello que está en primer lugar en nuestras vidas. Y es una meta máxima. Alcanzarla. Se vuelve nuestro dueño. Eso se vuelve nuestro dueño. Y todo se torna alrededor de Él. Y que con tal de alcanzarlo. No importa el precio que tengamos que pagar. Hay gente que por el dinero pierde familia, pierde salud. Hay gente que por el poder político pierde todo. Se va de todo, pierde detrás de eso. Descuida su hogar, su salud física. También por el placer mismo. Se deja todo de lado por el placer. Por un minuto de placer perdemos cosas que nos costaron toda la vida. Y lo que vos pongas primero y luego en tu vida, alineará al resto. Yo puse esta mañana un ejemplo de que cuando yo era deportista, yo tenía mi negocio, mi estudio. Y tanto me envolví en mi deporte, me apasioné tanto, que durante un año y seis meses yo dejé mi negocio y mi estudio para dedicarme solamente a entrenar. Y nadie me daba plata para eso. Al contrario, perdía plata. Pero me obsesioné. Cinco de la mañana yo ya estaba trotando. No farreaba. Yo era un chico que no estaba así muy comprometido con Dios. Pero nunca me iba a ver un sábado noche con una discoteca. Porque a las siete de la mañana con el maestro Miguel Ángel Sen teníamos que ir a trotar en Uguazú. Mi comida, todo el mundo comía todo. Y yo tenía un físico privilegiado, mi cintura era así, todo marcado. Pero por mi salud y por mi entrenamiento comía algo que a lo mejor no me gustaba tanto. Queriendo a lo mejor comer otras cosas. Todo alineó en mi vida. Todo se tornó alrededor. Perdí plata, perdí estudio. Perdí relaciones sociales por mi obsesión. Ser campeón sudamericano de artes marciales. Puse yo como meta principal en mi vida y eso determinó todo el resto. Se alineó el resto a eso. Entonces lo que vos pongas como el primer lugar. El dinero. Todo va a tornarse alrededor del dinero. El sexo. El placer. El poder. Entonces los dioses de aquella época representaban básicamente poder. El placer y dinero. Y al igual que estos baales de antes. Tienen enseguecido a esta generación sin Dios. Decir conmigo generación sin Dios. Así se llama mi artículo de la nación. Por favor compartanlo. Un lindo artículo bien evangelístico. Bien sólido. Para que ustedes puedan también a través de eso compartir en sus grupos sociales. Estos falsos dioses así como en la antigüedad. Escuchen gente. Tarde o temprano se vuelven contra sus adoradores. Haciéndoles más daño que los beneficios entre comillas que pudieron haber logrado. Destruyen familias. La obsesión. El sexo no está mal. El placer sexual o de cualquier tipo no está mal. Dentro de los parámetros ordenados que el Señor nos dio. No estamos en contra de eso. El poder no está mal. Si el poder vas a tenerlo y ejercerlo para bendecir a los demás. El poder es muy bueno. El dinero no es malo. Es una herramienta. Es como un cuchillo que puedes usar para cortar pan. O puedes usar para cortar la cabeza de alguien o clavarle. Es una herramienta. El dinero es bueno porque el dinero nos da las comodidades necesarias para vivir dignamente en esta vida. Y ayudar a otros. El problema es poner algo por encima de Dios. Cuando uno se obsesiona por estas tres cosas. Nos hacen experimentar a largo un gran vacío. Y eso hace que llenemos nuestra vida de dos cosas que esta sociedad llena. Actividades y entretenimiento. Fíjate, sé un buen observador. Mira cómo está la sociedad. Llena de actividades. Antes por lo menos antes de dormir podíamos tener nuestros ojos a oscuras y descansar. Ahora hasta ahí tenemos actividad. El mundo conectado. Hoy vos en tu smartphone tenés más información de lo que Bill Clinton lo tenía como presidente de los Estados Unidos en la década de los noventas. Vos tenés un minuto más información de lo que él tenía en un año. En tu smartphone. Con Twitter, Facebook, Instagram, Wikipedia y todo lo que sabemos. No hay descanso. Entretenimiento, entretenimiento. Y actividad. Trabajo, trabajo, trabajo. Vamos al gimnasio. Nos vamos, venimos. Todo el día. A la noche otra vez. After office. After office. Termina la actividad. Y antes de ir a tu casa. Te vas al barco con los muchachos. Comer algo. Te entretener. Ves a un partido de fútbol. Llegás a tu casa. Te duchás. Ve a la tele. Entrás a tu computadora. Dormís bien tarde. Te despertás bien temprano. A trabajar. Ese es el mundo. De luna a lunes. ¿Se acuerdan que yo hace poquito hice un chiste? Ya estamos en marzo. Prepárense ya para fin de año. Le dije, se rieron todos. Prepárense ya para fin de año. Así pasa la vida. Esta sociedad está llena de vicios. Estoy, yo y muchos. Pregunando y advirtiendo a la gente. Este estilo de vida que la sociedad vive. De los cuales muchos se aferran. Nos convence de que vivir no tiene sentido a la larga. Por el profundo vacío existencial que produce este estilo de vida. Tiene como consecuencia natural. Como un dominó. Como un efecto dominó. Nos lleva a un sinsentido. A la depresión. Y en muchos casos al suicidio. Podemos mirar por ejemplo. Mateo 4.8. Algo que aconteció. En la tentación del desierto con Jesús. El diablo. Mateo 4.8. Le tienta al Señor. Y le dice otra vez. Le llevó el diablo. A un monte muy alto. Y le mostró. Todos los reinos del mundo. Y la gloria de ellos. Y le dijo. Todo esto te daré. Si postrado. Me adorares. Este. Este fue un ataque directo. Y descarado. Al primer mandamiento. Porque la gloria del mundo. ¿Cuál es? El sexo. El dinero. El poder. La fama. La influencia. La admiración. La gloria del mundo. Esto fue un ataque directo. Al primer mandamiento. Era un ataque. Que incluía un paquete. Que lo encerraba todo. Dinero. Sexo. Y poder. Todo esto. Puede ser tuyo. Le dijo. A Cristo. El diablo. Ahora. Estos dioses. ¿Por qué terminan fallando. A los que le adoran? La filosofía. La filosofía que estamos viviendo actualmente. En esta sociedad que vivimos hoy. Es total y rabiosamente materialista. Y todos nos vemos envueltos en esto. En mayor o en menor medida. Mi propio hijo. Me dijo. Me dijo. Papi. En un mes cumplo año. Y yo quiero que. Mi cumpleaños sea. La temática de. Fútbol. Barcelona. Real Madrid. Que esto. Que aquello. Y quiero que mi torta. Y todo esté adornado. Con fútbol. El año pasado era. No sé qué. Un dibujo animado. Y la otra vez fue. Otro dibujo animado. Y yo me acuerdo. Le dije a mi esposa contante hoy. Que. Mi cumpleaños. Era. Siempre el mismo. La torta añadorita. La despensa de la esquina. El barrio. No le miento. Era. Era. No había temática. Era torta. Empanadita. Juguito. No había globo loco. Correteamos por todos lados. Estamos viviendo en nuestra sociedad. Antes yo tenía. Mi portafolio. De cuero repujado. Que comprábamos. El caso universal. Bueno. Era el negocio de mi mamá. Y usamos. Dos. Tres años. Todos los compañeros. Hoy en día. Acá seis meses. Tenían que cambiar. Según el personaje de Disney. Que venga. Porque tu hijo te pide. Y es un. ¿Qué vamos a hacer? Y te dura los seis meses. Su mochila. Es así. ¿Te diste cuenta de eso o no? Estamos todos envueltos. Un sistema. Arrastra. Esto ya lo habíamos hablado. En el modernismo. Por ejemplo. El lema de este mundo. Uno vale más por lo que tiene. No por lo que es. Cosificamos a las personas. Y humanizamos las cosas. El que muere con más juguetes. Gana. Tu estatus está determinado por lo que tienes. No importa cómo lo hayas conseguido. Tu estatus está determinado por lo que tienes. No importa cómo lo hayas conseguido. Y hace unas décadas atrás. La sociedad se rebeló contra este consumismo. Vos como un cristiano. Y como un entendido en los tiempos. Tenés que saber. Cómo ha evolucionado la sociedad. Y cómo llegamos donde llegamos. Quién teje los hilos. De lo que creemos. Hace unos años atrás. Décadas atrás. Algunos de 50, 60 años. Se acordarán o más. La sociedad se rebeló contra este consumismo atroz. Y empezaron movimientos en Estados Unidos. Especialmente jóvenes rebeldes. Que se levantaron con una filosofía de vida antimaterialista. Y antisistema. Tuvieron mucha popularidad en su momento. Grandes cantantes y artistas. Entonaban sus canciones. Y se unían en masas. En miles de millones. Y hasta protestaban por guerras. Y volcaban gobiernos. Pero fracasaron. ¿Saben quiénes son ellos? Los hippies. Paz y amor. ¿Se acuerdan? Pero fracasaron. Porque ellos trataron de quitar. Y escuchen lo que les voy a decir. Trataron de quitar algo. Sin reponer. Ellos dijeron. Peleemos contra el materialismo. Peleemos contra la guerra. Y se fueron a hacer el amor en el pasto. A meterse droga full. No aportaron nada. Linda filosofía. Salgamos la guerra. Amemos no. Pero para estar todo el día en el pasto ahí. No nos bañamos ni en una semana. O sea que. Está bien. Entusiasmó. Entra. Pero. Y después. Y le voy a desnudar. Como todos los sistemas. Incluido el ateísmo. Te quiere quitar algo. Y no reponer nada a cambio. El ateísmo te dice. No hay Dios. Pensá. Fíjate. Te explica. Te convence. Y decir. Vos sabes que yo antes por lo menos tenía. Algún sentido en mi vida. Ahora no tiene ni uno. ¿Qué me da a cambio? Ah no. Es otro problema ya. Bueno. El problema de. Del movimiento. Hippie. Fue que su vida también estaban vacías. Sin sentido. Y a la larga la sociedad se dio cuenta. De que. Ese movimiento estaba queriendo cambiar. Una clase de egoísmo. Por otra. Si o no. Bueno. Antes de eso. En la década del 30. Millones de personas estaban tratando de poner en práctica. Los principios del comunismo. El cual en su teoría es muy altruista. Y abnegada. Y hasta cierto parecido con la enseñanza de Cristo. Pero fracasó. En 1989 al muro de Berlín. Y se acabó todo aquello. El comunismo se enarboló. Con una bandera que decía. Según su profeta. Carlos Marx. La religión es el opio de los pueblos. La religión es una droga. Que te anestesia. Hay que quitarle la religión a la gente. La fe en Dios. Y empezó ese comunismo ateo. A querer reemplazar el sistema. Y el status quo de su época. Criticaba con justa razón. Los abusos de la religión. Y del poder religioso y político. Liberal. Pero ellos. Lo que criticaron. Cayeron. En pocas décadas. Treinta millones de rusos. Fueron muertos. Perseguidos. Sus dirigentes. Se corrompieron. Persiguieron. Se enriquecieron. Sometieron al pueblo. Mataron. Destruyeron. Torturaron. Porque el problema. Es el corazón del hombre. Que está irremediablemente corrupto. El capitalismo ganó terreno. Y se instaló en el mundo. Y hasta hoy día lo vivimos. En gran medida. La libre competencia. Libre mercado. Tomaron todo. Generando. Poca gente rica. Y mucha gente pobre. Hay un estudio que afirma. Que si redujésemos. La población mundial. En cien habitantes. ¿Saben cuánto rico habría? Uno. Y noventa y nueve. Estarían. Subsistiendo. Según la proporción. De este estudio. Entonces. Vemos que la codicia. Está abanderando. Este sistema. Neoliberal. Nuevamente. El problema. Es el corazón del hombre. La religión. También. Todo su intento. Y acá voy a ser claro. La religión. La enseñanza de Cristo. Y sus seguidores. Estaban llamadas. Ser luz. Y sal de la tierra. Sin embargo. Cuando sus supuestos seguidores. Repito. Supuestos seguidores. Dominaron al mundo. Durante mil cien años. La historia. Llamó. A ese periodo. De tiempo. El oscurantismo. Fíjate. En un poco. Nosotros somos luz. Y el. Pedió. Que gobernó. La iglesia. No la iglesia de Cristo. La organización. Políticamente. Levantada. Por el hombre. Dominó. Mil cien años. El oscurantismo. E incluso. Algunos historiadores. Lo llaman. La medianoche. De la historia. De la humanidad. Las inquisiciones. La represión. A los científicos. A los descubridores. Ustedes conocen. Hay mucha información. Por supuesto. Que esos líderes. Eran corruptos. Por supuesto. Que esos líderes. No buscaban. Hacer la voluntad de Dios. Ni de Cristo. A quienes pregonaban. Ellos tenían. Guerras políticas. Guerras territoriales. Y geográficas. Ellos tenían. Guerra económica. Y nada. Tenían que ver. Con la enseñanza. Y el espíritu. De nuestro Dios. Así que yo. Por lo menos. No me siento responsable. De lo que ellos hicieron. Y no permito. Que me echen en cara. Eso. Culpándole. A mi fe. Porque eso. No tenía nada. Que ver con mi fe. La iglesia de Dios. Es invisible. En qué sentido. Invisible. Ya lo estudiamos. Dios sabe. Quienes son los suyos. Y los suyos. Aman. Los suyos. Sirven. Los suyos. No le embroman. La vida. Al prójimo. El hombre. Indudablemente. Está mortalmente. Caído. Y solo un corazón. Renovado. Por la gracia. Da la solución. Le voy a explicar. El problema. Es que esta solución. La única que hay. Es rechazada. Violentamente. Por la mayoría. De la humanidad. Esto te tienen que saber. Tienen que saber. La gente acepta la religión. Hay religión. Siempre hubo. Y la seguirá viendo. Ahora por ejemplo. La religión. Se están evolucionando. La cienciología. Por ejemplo. Es nueva. La. 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 Un socialismo, una religión Religión siempre hay Con Dios, sin Dios, siempre hay religión Yo no hablo de religión Yo estoy hablando De gente que realmente Tiene una vida espiritual En el único Señor y Salvador Jesucristo El apóstol Pablo dijo en Romanos 12.2 No se conformen A este siglo No se conformen a este sistema No se conformen a lo que sus ojos ven No se conformen a lo que la mayoría Le quiere arrastrar No se conformen Sino que renueven su mente por medio De la renovación de su entendimiento Para que comprueben que la voluntad de Dios Es buena, agradable y perfecta Una persona que se aleja de la fe No comprobó Que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta Se conformó a este siglo Dijo retrocedo No soporto la presión social No soporto la presión carnal No soporto Me voy de vuelta al mundo Voy a favor de la corriente Es difícil pelar en contra de ella Me abro Esa es una persona que realmente nunca comprobó Parecía piadoso A lo mejor parecía llena de Dios y de amor Muchos lo parecen Y son enemigos de Cristo Pero realmente no les amaneció No estoy diciendo que son desechados de Dios Estoy diciendo que A uno les amaneció Tal vez en su momento el Señor les va a traer de vuelta Va a tratar con ellos No sé qué va a pasar Pero el Señor Jesús dijo Pablo dijo No es de todo la fe Demas amó este mundo y me abandonó Me desamparó Entonces dice la Biblia En Romanos 12.2 No se conforme a este mundo Renueven su mente Para que comprueben Que la voluntad de Dios Es buena, agradable y perfecta Decimos conmigo Comprueben Esta es una palabra interesante Porque esta palabra Compruebe Comprobar Va más allá de una vida moral Va más allá de la generosidad O de la religiosidad Va más allá de una información intelectual No podemos nosotros comprobar realmente algo Y luego ser indiferente a eso que comprobamos Porque si lo comprobamos Lo vivimos Este llamado a comprobar Es hacerlo a Dios Parte de nuestras vidas Y esto será posible Solo cuando hayamos sido transformados Por medio de la renovación de nuestra mente A través de su palabra Y de su espíritu En este mundo caído Mi hermano que vivimos Es imposible Que esta vida celestial Fuera posible como sociedad En una pureza total La sociedad no va a cambiar Pueden haber focos de avivamiento Comunidades que evolucionen Pero la sociedad y el sistema No va a cambiar Hasta que Cristo venga El mundo va a seguir hostil Al Evangelio El problema del mundo Como dije hace rato No es ni la gente Ni El problema del mundo Es Dios Este no es un mundo ateo Ni escéptico Este es un mundo anti Dios Como decía este escritor Inglés Ay los ateos Me aburren Siempre hablando de Dios Porque siempre hablan de Dios Que Dios Que antes Dios Que Dios No cree que si existía El loco puede estar enojado Con Papá Noel Y Papá Noel Es un mal tipo Y Papá Noel No me trajo regalo Así vive los ateos Están enojados con Dios Por lo menos los que yo conozco Todo el día hablan de Dios Más que los creyentes En sus muros Hablan de Dios Todo el día Algo en contra de Dios Todo el día Están enojados con Papá Noel Si porque para ellos Pues es como creer en Papá Noel Creer en Dios Y me parece ridículo Una persona adulta Grande Pensante Estén enojados con alguien Que no existe Pero en fin Es otro tema Pero un poquito de sal y pimienta No viene mal La realidad de esta vida Mis queridos hermanos Y del mundo entero Aún debe ser cumplida En el futuro Que no te desgaste esto Esto se tiene que cumplir Esto se tiene que dar Pero eso no quita Que vos busques De manera personal ¿Te acordás de Josué? La sociedad está corrompida Y se paró Y dijo Muchachos Escúchenme Arrespiéntanse Arrespiéntanse Porque a mí El Señor me dijo Que hará maravilla Entre nosotros Pero no sé ustedes Pero yo y mi casa Serviremos al Señor No sé la sociedad A mí me dijo Milito Y le dijo Papi No tiene que ser grosero Y le he llevado El fútbol Y los papás Son los más groseros Que los hijos Y me dice Papi Fulanito Y dice grosería El papá Todo el mundo Dice grosería Y yo No puedo decir grosería No, no puedo decir O no puedo decir Vas a ligar papito ¿Y por qué papá? Y le explico Pero yo ya veo Cómo el sistema Lo quiere ahogar ¿Por qué todos? Y yo Papito Nosotros Somos hijos de Dios No vas a entender Todavía esos chicos Haceme el macazo papito ¿Sabes qué significa Esa grosería Que escuchaste? Es una ofensa A nadie le gusta A nadie le gusta A nadie le gusta Tal cosa Y se va a ofender Nosotros estamos llamados A bendecir Y no a maldecir Y le explico Dentro de su mente Pero no entiende Todavía bien Es niño El sistema Ya le quiere ahogar Entonces Un cambio radical Que como necesitamos Nosotros los cristianos En nuestras vidas personales Un cambio radical Que es la base De una vida recta No es un proceso natural Escuchen lo que les digo No es el fruto Del acondicionamiento Ni técnica De razonamiento moral Involucra un cambio De corazón David ¿Qué dijo? En el Salmo 51 10 Salmo 51 10 Un Salmo muy famoso Donde David se arrepiente De un terrible pecado Y él dice Encuentra por revelación Su problema Y dice Crea en mí oh Dios Un corazón limpio Una vez estaba Un predicador Predicando Valera la redundancia Cerca de un muelle Parado sobre una caja De cartón Y decía Acérquense a Dios Acérquense a Dios Dios les ama Arrepiéntanse De sus pecados Y la gente caminaba Hasta que de repente Un grupo le escuchaba Y viene un capitán De un barco Un ignorante Soberbio Y le dice Yo nunca le vi a Dios Tu Dios no existe Yo nunca le vi a tu Dios Le gritaba Mientras él predicaba Hasta que no aguantó Mientras él dijo Capitán Le dice Usted nunca vio a Dios Y le creo Y nunca le va a ver Porque Los de limpio corazón Ven a Dios Y vos sos un sucio Sos un indigno No les vas a ver A Dios mi capitán Porque a Dios le ven Los de limpio corazón Así que vas a seguir Gritando mucho todavía Porque no le vas a ver A Dios Duro eh Ya saben ya Porque no le ven A Dios mucho Analíquense Los de limpio corazón Con un pastor Vicente Estamos la otra Conversando Hace un tema puntual Y él me dijo Pastor esto Que aquello Dios me mostró Mi corazón Y yo Y que encontraste ahí Cosas que arreglar Y yo también Del mismo modo A través de las profecías Voy a leer más Hay dos versículos Para no hacer la larga Ezequiel Antiguo Testamento 36-25 Ezequiel 32-25 Dice la vida Bienaventurados Los de limpio corazón Porque ellos Verán a Dios Dice 36-25 Esparciré sobre vosotros Agua limpia Y seréis limpiados De todas vuestras inmundicias Y de todos vuestros Ídolos Os limpiaré ¿Se acuerdan? Otros ídolos Otros dioses Os daré Eso lo dice Dios De él parte de la iniciativa Os daré corazón nuevo Y pondré espíritu nuevo Dentro de vosotros Y quitaré De vuestra carne El corazón de piedra Y os daré Un corazón de carne Un corazón receptivo Y pondré Dentro de vosotros Mi espíritu Y haré Ahí recién Que andéis En mis estatutos Y guardéis Mis preceptos Y lo pongáis por obra Fíjense que el contexto Habla de un corazón Inclinado a la idolatría Luego Dios Interviene Cambiando el corazón Es una obra soberana Y poderosa Que Dios hace No es religiosidad Ni esfuerzo humano Ni ritualismo Y luego Los confirma Bendición Y diciéndole Ustedes serán Mi pueblo Ahora Amor y adoración Son dos palabras Que están de la mano Si uno dice Yo adoro A un Dios Está diciendo Yo amo De manera extrema A ese Dios Y nosotros mismos Amamos esa palabra ¿Acaso no decimos Por alguien Le amo Le adoro Lo dicen Cuando ya no sabes Cómo expresar Tanto amor Hacia tu hijo Hacia tu criatura Hacia tu novio O tu novia Más las chicas Dicen eso Los hombres No son tan buenos Si los hombres Son más pensantes Disculpen chicas En serio Le digo Las chicas Me regaló Una flor Si pero vos Le estás pagando La cuenta Hace un año Tiene que trabajar El tipo Pero están Con cortés Conmigo Puramente emocional Le rompió La cabeza Su cerebro Y su corazón Le dijo Bueno Llamale Ya está Porque hay una adoración ¿Sabes qué es lo que es Adoración? Yo sé que esto Me perjudica ¿Cómo es lo que No tomo la rienda? Esto no me perjudica Mis padres me aman Mis compañeros son Neces y torpes Como yo Veo cómo se están Estrellando Mis padres me dicen Una cosa ¿Cómo picó? Yo le voy a hacer caso A ellos No tengo dos dedos De frente Para poder decirle Cierto papá Cierto mamá ¿Cómo puede ser? Tanta experiencia Tenemos de dolor Y otra nos vamos Tenemos la capacidad De golpearnos Veinte veces Con la misma piedra Es problema El corazón caído Jesús asoció La palabra adoración Con la palabra amor Nosotros también Lo hacemos O no decimos Cuando queremos Expresar un amor Exagerado Hacia alguien Diciendo Le adoramos La adoración Igual que el amor Es una actitud Y condición Del corazón Porque el amor Cuando nos tiene mucho ¿Le amás No me adora? ¿Sí o no? ¿Le amás? Es más A veces le amás Sin conocerle ya Le ve así Hay un feeling Una química Te dice la gente Es una condición De tu corazón A veces inclusive Contra la razón Es una La adoración Al igual que el amor Es una disposición De dejarle a Dios Ser Dios En nuestras vidas Si decimos Que le amamos Amará al Señor Tu Dios Primer mandamiento De ahí partimos De ahí partimos Si ahí hay problemas Ya estoy hablando De Bállaga Pero si vos Supuestamente Sos cristiano O cristiana La Biblia dice Amarás al Señor Tu Dios Es decir Que Dios gobierne Mi deseo Que Dios controle Mi vida Que Dios me dé Motivaciones Que nos proyecte Y que se refleje Su carácter En el nuestro Lo mismo Que las personas Sin Dios Hacen con sus dioses Se nota Cuando una persona Es adicta al sexo Si o no Es lujurioso Su mirada es vaga Si o no chica Usted se da cuenta Cuando se encuentra Un baboso Aunque esté así Vos te das cuenta Las mujeres Son muy intuitivas Te das cuenta Cuando alguien Solamente el dinero De su tema Todo es dinero Todo es plata Todo esto Todo es O el poder Sobervio Altivo Conspirador Maquiavélico Así también Cuando una persona Está llena de Dios Se nota Se nota Tenemos que reconocer La soberanía Al Señor Hijo de Dios En nuestras vidas Y estar gozosos Con Él Tenemos que Entender Que el conocimiento De Dios No empieza Con el razonamiento Humano Sino con la revelación Revelación Fíjate Que una revelación Un ejemplo práctico Si yo te digo Cuanto Que tengo acá En mi bolsillo Vos podés saber Imposible Podés tratar De adivinar Pero no vas a saber Yo tengo que Decirte Porque si no No hay otra forma De que sepas No tenés manera De llegar A esta información Le puedo preguntar A mi esposa Que el pastor Se puso en su bolsillo No sé Te dice A la que Planchó mi ropa No sé Te dice No puedo revisar Así mirar de lejos No puedo ponerme Un lente Nada Ahí párate Y vos decime Que tengo en mi bolsillo Imposible que sepa Solamente vas a saber Si yo te lo digo Eso se llama Revelación El hombre jamás Lo hubiera conocido A Dios Por sus propios métodos Si Dios No se le revelaba Si Dios No le decía En mi bolsillo Tengo Una tarjetita Que dice Mira Que te mira Dios Mira Que te está mirando Mira Que te has de morir Mira Que no sabes Cuando Esta vida Es una realidad Que parece Un sueño Alguien me regaló Esto Me parece muy cierto Fíjense Felipe Felipe Estuvo años Con Jesús Vio su milagro Todo su poder Y le dicen Juan 14 Vamos rápido Una conversación Cortita Juan 14 Le dice Felipe le dijo El 8 Felipe le dijo Señor muéstranos El Padre Y nos basta Entonces Jesús Le dijo Tanto tiempo Hace que estoy Con vosotros Y no me has conocido Felipe El que me ha visto A mí Ha visto al Padre Como pues dices Tú muéstranos Al Padre No podía entender Felipe No se le caía El velo Pero podemos Ver otra historia En Mateo 16 Vamos a mirar El primer libro El no testamento Por el otro lado Está Pedro Mateo 16 Que no era mejor Que Felipe Dice Mateo 16 Bueno El contexto dice Viniendo Jesús A la región De Cesarea Filipo Preguntó a sus discípulos Diciendo ¿Quiénes dicen Los hombres Que es el hijo Del hombre? O sea ¿Quiénes dicen La gente Que soy yo? Ellos dijeron Unos Juan el Bautista Otros Elías Otros Jeremías O algunos De los profetas Él les dijo ¿Y ustedes? ¿Quiénes dicen Que soy yo? Esto es muy importante De repente Cuando una persona Quiere saber Qué se opina De él Pregunta Dice ¿Qué dice la gente De mí? Y la gente le dice Algunos dicen Que soy esto Otros que soy serio Otros que soy mal tipo Otros que soy buen tipo Otros te quieren Otros te odian Está bien Pero ahora vamos A lo que a mí me interesa Ustedes Que me conocen Y que están conmigo ¿Quién dice Que soy yo? Eso es lo más Lo que te tiene que importar Hace poco Un pastor amigo Me organizó Un evento En su ciudad Y después Le enviaron un mensaje A uno su mismo Le dijo Pastor Hay muchas críticas Del evento Que organizamos Y él le contestó Frente a mí Le contestó ¿Quiénes están criticando? ¿Son de nuestra iglesia? No Entonces no importa Y ahí ocurre algo tremendo Respondió Simón Pedro Y dijo Tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente Entonces le respondió Jesús Bienaventurado eres Simón Hijo de Jonás Porque no te lo reveló Carne y sangre Sino mi Padre Que está en los cielos Una revelación de Dios Dios tiene que ser una revelación La misma Biblia dice Que por mecanismo humano No vamos a conocer a Dios nunca La sabiduría de este mundo No va a llegar a Dios nunca Muchos te dicen Leía el libro Estuve esto Eso dijo Yo ya le conté Richard Daphs Quien se llamó en inglés Considerado padre De la biología moderna Uno de los mayores apóstoles Del ateísmo mundial Y en los Estados Unidos También está Un biólogo considerado Padre de la biología moderna Como él Cristiano acérrimo Se llama Collins No me acuerdo el nombre Y le pregunta En la revista Muy interesante Una revista Supuestamente ciencia ¿Por qué se volvió ateo A Richard Daphs Y él dijo La ciencia Me demostró Que Dios no existe Cruzaron el otro lado del mar Y le preguntaron En los Estados Unidos A Collins ¿Por qué usted Como científico Es creyente? Y él dijo La ciencia Me demostró Que Dios existe Entonces Ambos se respetan Como profesionales Como científicos Como hombres de ciencia Pero evidentemente La fe en Dios Es una cuestión del corazón Es una revelación Que Dios trae a sus escogidos Vamos a dejarlo ahí Porque hablar de eso Sería desviar un poco el tema Y ya lo hemos hecho En una oportunidad Ahora ¿Quién es la revelación de Dios? En Juan 1.18 Dice ¿Quién es la revelación de Dios? ¿Quién es la revelación de Dios? Dice A Dios Nadie le vio jamás El unigénito hijo Que está en el seno del Padre Él le ha dado a conocer ¿Vos querés conocer a Dios? No vaya a darte vuelta Lee los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan Lee la vida de Cristo Aprende Que hizo Como pensó Como reaccionó Que creía Que no creía Ese carácter Ese es el carácter de Dios Ahí se te va a revelar El Señor A medida que nosotros Aceptamos el primer mandamiento Amará a Dios Sobre todas las cosas Y le concedemos a Dios Su lugar en nuestras vidas Esa revelación Nos Nos es concedida En forma personal Dios nos empieza a dar Y esta es la única manera posible De conocer a Dios No hay otra Conocer a Dios Es dejar a un lado Cualquier idea O pensamiento O criterio Que compita con Él O disminuya su soberanía Sobre nuestras vidas Tenemos que entender también Que todo lo que Dios Permite en nuestras vidas Es un entrenamiento Y una herramienta Para revelarse A nuestro corazón De una manera más profunda Y formar su carácter En nosotros Todo Todo Persecuciones Difamaciones Traiciones Son circunstancias Enfermedades Problemas Son circunstancias Que hacen que La laguna de tu corazón Se empieza a remover Para que suba El lodo Que está en la base Las ramas Las hojas Y el Señor Pueda ir limpiando Ese lugar Porque hay veces Que nuestro corazón Parece muy transparente O una laguna Hasta el fondo Se ve Y de repente Mete tu brazo O mete tu pie Y toca el fondo Y se levanta Así como una polvadera Acuática Ahí ¿verdad? Y empieza a hacer así Y removí un poquitito Y quedó Hasta enlodado Entonces el Señor Cada tanto te visita Con circunstancias Adversas Situación Donde tenés que ejercitar El perdón ¿Vos crees que estás bien Cuando todo está bien? Si vos estás bien ¿Qué problema hay? Pero cuando vienen Las circunstancias Difíciles Empieza a salir Lo que realmente Hay en tu corazón Y eso es de Dios Ya lo sabes ¿Verdad hermano? ¿Ya? Porque si Dios Tenemos un problema Señor Soluciona ¿No habrá este problema? Bum Te soluciona Gloria a Dios Señor Hoy Gloria Entonces ¿Cómo Dios Va a formar tu carácter? Que nadie hable mal de mí Que nadie me traicione Que nadie me engañe Yo no quiero Que nadie me engañe A mí me picha Que da calambre Pero no me queda otra Si a mí me persiguieron Dijo el Señor ¿Cuánto más ustedes? A mí me duele Que haya gente Que tenga conceptos De mi vida Que son totalmente errados Totalmente errados Y hay veces Que hasta quiero aclarar Y lo he intentado Neciamente En las redes sociales Me coloca una persona Usted es un bandido Un delincuente Generalmente Le bloqueo No me llega directamente ¿Verdad? Pero a veces Así estoy Digo No tengo ningún problema Quiero uno Y le contesto Con mucho amor Le digo Disculpe Señor Fulano Así Con mucho amor ¿Por qué usted dice eso? ¿Usted me conoce a mí? No le conozco Pero tampoco hace falta conocerle Gente su calaña Papá Tragarla y él Señor Si usted quiere Yo le puedo Recibir Y puede saber Cómo es mi ministerio Cómo se sostiene Cál es mi familia Mi vida Qué hacía yo antes No necesito Bandido Que esto Que aquello Y lo otro Y quiero que la gente Sepa la verdad Pero no puedo Voy a dedicarme Toda mi vida A limpiar mi imagen No tengo tiempo No se puede Arrastrar un muerto A la larga Su cuerpo contaminado Te va también a enfermar Porque hay gente Que enferma O no Peor que el ébola De su carácter Te contagia Te mata Te amarga Le da caramelo de miel Y se corta en su boca Entonces Dios Dios nos mete En un entrenamiento Y esta hermano Es la única manera De no amargarnos Ni sucumbir En medio De nuestras circunstancias La única El tener a Dios En primer lugar Que es el punto Que hoy nos atañe Es la base fundamental De nuestra moralidad Y nuestra verdadera vida espiritual Será el árbitro Que determine Que decisiones Y criterios Tenemos en cuenta En nuestras vidas Nos haremos En todo momento Esta pregunta A los que realmente Amanan a Dios En todas las cosas Lo primero Este video Este lugar Esta página Esta película Este trabajo Esta relación Este viaje Este entretenimiento Esta relación Esta amistad ¿Cómo afectará Mi relación con Dios? Es la pregunta Tenemos que hacerlo Pero la gente Hay relaciones Que te perjudican En tu relación con Dios Hay negocios Que te perjudican Hay actitudes Que te perjudican Pablo dijo Y todo lo que hagáis Hacedlo para la gloria De Dios No de tu esposa Ni de tu marido Ni de tu trabajo Ni el tuyo Para la gloria De Dios En pocas palabras Yo le voy a decir A mi hijo Ahora le dije Y le voy a entender Y le voy a decir más Mi hijo Y puse El otro a mi muro He aquí Una regla Para el resto De tu vida No hagas nada Que no pueda Ofrecérselo A Dios Después uno puede decir Dios te ofrezco La rebeldía Contra mis padres Dios te ofrezco Una vida promiscua Dios te ofrezco Estafa y violencia Dios te ofrezco Orgullo desenfrenado Nunca hagas nada En esta vida Que no puedas Ofrecerle a Dios Eso es el paralelo De Y todo lo que hagáis Sea de palabra De obra Hacerlo para la gloria De Dios Eso es lo que hablamos De que Lo que ponga En primer lugar Alineará Al resto Cuando realmente Empecemos a vivir así El orden Y la moralidad Junto a la espiritualidad Verdadera Empezarán a ahuyentar El miedo Ahuyentar La incertidumbre Ahuyentar El vacío Ahuyentar La depresión Y ahuyentar El sinsentido De la vida Y ahí podemos Entender Lo que Jesús dijo Busca Primeramente El reino De Dios Y justicia Y todas Las demás cosas Vendrán Por añadidura Ahora Muchas personas Dicen Que creen Que creen En Dios La mayoría Voy a contar Si tengo tiempo Alguna que otra anécdota La mayoría Pero realmente No le ponen A Dios En primer lugar En sus vidas Pero si Dios En realidad Es Dios Ese es el lugar Que le corresponde Porque Dios Lo que está El concepto de Dios Es que está Por encima de todo Y si creemos en Dios El único lugar Que puede ocupar Nuestra vida O no ocupar ninguno Es el primer lugar Mientras no le demos A Dios El primer lugar Y no le hagamos Señor Y soberano En nuestras vidas Los otros nueve Mandamientos No serán más Que valores morales Iguales a todas Las miles de propuestas Que hay por ahí Porque si no te fijas Los 10 mandamientos Son valores morales Son órdenes De orden social Fíjate No codiciará La mujer de tu prójimo Te imaginas Hoy en día Duele muchísimo La infidelidad Matrimonial Terrible Yo he visto Hombres de 140 kilos De 1 metro 90 Hasta altura Descubriéndole a su mujer Con otro Que a los 6 meses Tenían 80 kilos Estaban descrépitos Quebrados Económicamente Barbudo Así todo Deprimido Ni con el Moquetero más grande Le iba a echar Pero su esposa Le echó Traicionándole De seca Su cabello Se volvió carnoso Perdió pelo Seguramente También a las mujeres Les pasa Se vuelven ojerosas Su mirada Es triste Yo trato Con gente así Todos los días Terrible Pero en aquella época Hermano querido En aquella época Mi querido Federico En aquella época La guerra Era así Así era la guerra Hombro a hombro Y vos pues no te podés Estar acá Hombro a hombro Con el tipo Que se acotó Con tu mujer ¿Entendés lo que digo? ¿Por qué? Porque ahí va a haber Un problema en la guerra Y vamos a perder la guerra Y se le va a matar A nuestro hijo Y violar a nuestras mujeres No se podía Macanear con ese tema Entonces cuando Alguien macaneaba Le era infiel A pedreados Porque corría El peligro La vida La comunidad Porque antes No había un ejército No, antes era Todos nos íbamos a la guerra Y éramos 500 personas Por comunidad ¿Me explico? Los clanes No podíamos Yo tengo que cubrir La lote allá No Entonces se solucionó El problema Usted Bueno, allá Muerto Porque Por tu culpa Podemos morir todos Porque Tu pecado Está afectando El relacionamiento Y nosotros Tenemos que irnos Por lo menos Dos, tres veces A la guerra En un periodo Diez años Como mínimo Y las guerras No eran apretando botones Eran cuerpo a cuerpo Eran formaciones Tortugas Eran Tenían que estar Ahí cubiertos Y no podemos Estar al lado Del tipo Que te hizo Me estoy explicando Gente Entonces Era un pecado Tan trágico Que necesitaba Soluciones Entre comillas Trágicas Porque la comunidad Corría peligro ¿Si o no gente? Entiende Pero el principio Continúa Hay preguntas Que No valen la pena Tanto preguntarse Como creyentes Por ejemplo Conozco la Biblia Es importante Pero no es la pregunta Fundamental Muchos conocen Y no hacen nada Al respecto Otros Se preguntan ¿Será que soy Suficientemente bueno Como para ser admirado? Tampoco una pregunta Que tenga mucha trascendencia Hay mucha gente Más buena que vos Otra pregunta es ¿Tengo una religión O doy tiempo O dinero A la caridad? Mucha gente Tiene religión Y dan tiempo Y dinero A la caridad La pregunta correcta es ¿Está realmente Dios En primer lugar En mi vida? Esa es la pregunta A mí me escribió Una persona Entre Algunas Que me se han escribido En Facebook A veces Tengo tiempo Y ganas también De responder Porque de verdad Cada cosa que hay ahí Y me dice Usted Es esta Que me ofende Gratuitamente Y dije yo Bueno voy a evangelizar Era las once De la noche Una persona Le contesté Buenas noches Señora ¿Usted por qué dice eso? Por esto Por aquí Yo de repente Mi monito así Salía así Jesús Dígame ¿Usted es cristiana Señora? Por supuesto Que soy cristiana No soy de su secta Sí señora Está bien Le felicito Y le entiendo Pero ¿Usted en qué iglesia Se va señora? No necesito Irme mucho a la iglesia Para ser una buena cristiana Sí Pero se irá alguna ¿Viste que la Biblia dice Que tenemos que pertenecer A una comunidad de fe Pequeña Grande No importa Ya le dije Yo no me voy Porque yo La adoro a Dios En mi casa Bueno Está bien Póngale que sea así ¿Usted conoce la Biblia? Tampoco leo mucho la Biblia ¿Entendés ya por dónde vamos? Después le dije Señora ¿Usted sabe que la Biblia dice? Acá te dan las referencias bíblicas Que Cristo es el único camino al cielo ¡Ja! Así me creyó Es una soberbia decir eso Cristo es un camino al cielo Y yo lo he tomado Pero hay muchos caminos al cielo Señora ¿Vamos a hablar conforme a la Biblia? ¿O de todas son partidos o dos? Porque si usted dice ser cristiano Y yo también soy cristiano Y pongo la Biblia acá Tengo que hablar conforme a la Biblia A mí no me importa su Biblia Bloqueado No le des perla a los cerdos ¿Sabes por qué? Porque cuando una ¿Quién es el cerdo? Dura la palabra El cerdo es aquel que dice No recibe Y luego de pisotear Se da vuelta Y te despedaza Durante tres, cuatro intercambios Con educación Ante su agresión Yo les quiero aplicar Lo que dice la Biblia Y me responde con agresión Desecha lo que dijo Y me quiere despedazar Ahora puede venir La peor persona del mundo Y si me dice Quiero aprender Lo que vos crees Ahí vamos a hablar 500 horas seguido Pero cuando ya viene Lo con esa actitud De no querer Y de atacar Y con un prejuicio Y juicio Entonces hermano No pierdas tiempo Obranos más allá Yo eso hice mucho Con mucha gente Durante mis años creyentes Ya le citamos más la Biblia Como uno se vaya al cielo Por creer nomás Por gracia Soy salvo Por miedo de la fe Y esto no es de usted Un do de Dios Para que nadie se jacte En su presencia Y no es por obra Esto dice la Biblia Chau Como Jesús Es el único camino Yo soy el camino La verdad es la vida Nadie viene al Padre Si no es por mí Chau Que discuta con Dios Porque el problema Es el corazón La pregunta que tienes que hacerte Es ¿Está realmente Dios En primer lugar En tu corazón? Y mira que no se pueden cumplir Los otros nueve mandamientos Sin cumplir este primero Pero si cumplimos este primero Fluye de manera natural Los otros nueve Porque amamos Tenemos que ir un poco más allá Y preguntarnos Estoy dispuesto a concederle a Dios El debido lugar Y de verdad te digo Miren gente Yo me pongo triste Porque sé que muchos Ustedes van a salir Dentro de un rato Y se van a olvidar Lo que estuvimos hablando Tal vez una minoría Un remanente Realmente vaya a decir Me tocó eso Será que Dios Está en primer lugar En mi vida Entonces llega a su casa Y alguien recibe En desamor Con argelería Y él quiere reaccionar Y dice No pero Dios Está en primer lugar En mi vida La Biblia dice Perdonarle Amarle No responda mal Por mal Bendecirle Dios también Hago eso Aunque me muera Y me pique todo Mañana vas a tener Una propuesta De algún tipo Que pueda interrumpir Tu relación con Dios No Dios Está en primer lugar En mi vida Yo voy a caminar Por este sendero Mi boca está sucia Ni una palabra corrompida Salga a tu boca Estoy dispuesto A ponerle a Dios En primer lugar En mis decisiones La obediencia Del primer mandamiento Se encuentra resumida Perfectamente En un versículo Lo leo Y ahí terminamos Deuteronomio 10-12 Este es el propósito De todo creyente Aprenderlo de memoria Porque eso es lo que El Señor te pide No otra cosa No te compliques La vida Si alguien te dice Nunca más vas a leer La Biblia Pero te permito Llevar un versículo Ese puede ser uno 12 10-12 Ahora pues Israel Deuteronomio 10-12 Ahora pues Israel Que pide Jehová tu Dios De ti Sino que tengas Temor a Jehová tu Dios Que andes En todos sus caminos Y que lo ames Y sirvas a Jehová tu Dios Con todo tu corazón Y con toda tu alma Aquí se resume A esta altura El mensaje hermano O amigo Ya deberías De darte cuenta Si realmente Cristo Es una realidad En tu vida O si solo Tiene una relación Una religión Es tan sencilla La pregunta Sos o no salvo Salvo de que De tus pecados Si te morís Hoy te iría Al cielo Al infierno Al cielo ¿Por qué? Porque soy bueno No entendiste nada Yo te pregunto Si hoy te morís ¿Dónde te irías? Y seguramente Empieza a salir Una contabilidad mental De tus buenas obras Y tus malas obras Es algo totalmente así Involuntario No entendiste La característica De un hombre De una mujer Que es salvo Que nació de nuevo Es si le tiene a Dios En primer lugar En su vida Yo le digo a las chicas Por ejemplo A los muchachos solteros No te vayas a casar Con un creyente Que le estiraste Seis meses antes En la iglesia Forzadamente Casate con un creyente Una creyente Que le ama a Dios Que esté apasionado Por su palabra Que esté alineada Su vida Con ese principio No te va a ir mal En la vida El problema Es cuando Forzamos conversiones El problema Es cuando Acomodamos versículos El problema Es cuando Negociamos Con Dios Su primer lugar En nuestras vidas Tus mejores amigos Tienen que ser Creyentes Serios Creyentes Serios De fuego Sólidos Templados Como el hierro En el fuego Que se vuelve un acero Mis mejores amigos Mis confidentes Mi esposa El pastor Wesley Vicente Adolfo Mi hermano Yo no tengo Ni un tibiecito Que sabe algo mío O de mi corazón O que tiene acceso A mi privacidad Ni uno No por ser un pastor Es porque cuido Mi corazón Necesito gente Leal A mi lado Y no te vaya A engañar Si no le son Leales a Dios No van a ser Leales contigo Porque el hombre Sin Dios Está dispuesto A negociar Todo Según las circunstancias Solamente Los verdaderos Hijos de Dios Tienen Tienen Innegociables En su vida Y la lealtad Es un principio Innegociable En nuestras vidas Yo pregunto A una persona Acá A esta altura Te tendrías que dar cuenta Si Cristo Está en tu corazón Esta mañana Cuando yo hice Una pregunta Un montón Levantó las manos Y pasó al frente Y yo quiero que pasen Pero no quiero que pasen Bueno quiero que pasen Todos los que quieran pasar Pero me refiero Quiero esas personas Que de verdad No se preocupen Son los músicos Manuel que ellos Están pasando Por primera vez Creemos que ya están En la fe De verdad Diga Yo no le tengo a Cristo ¿Para qué vamos a engañarnos? Y queremos orar por ustedes Y queremos hacerle conocer a Dios Porque es que vos vas a Así Es que bien Ahora no Yo ya sé que estoy mal Con Dios Pero me voy a poner bien Ahora yo solo en casa No Vos vas a necesitar ayuda Vos necesitas Ayos Ayos Ayudadores Gente que te enseñe La Biblia Gente que te Que te acuerpe Gente que te escuche Gente que ore por vos Y con vos Vas a necesitar Si realmente Son hijos de Dios Una comunidad de fe Vas a necesitar Necesitamos cobertura Y nosotros Y nosotros queremos servirte Yo quisiera que esto Nos pongamos en pie Por favor En este momento Voy a orar y bendecirle a todos Sé que me amas ¡Gracias!